Yeah, uh-huh, motherfucker Yeah, uh-huh, yeah, uh-huh, yo Ponme a sonar y flipa con el puto juzlar Puedes jurar que no te vuelvo a abandonar Lo he vuelto a hacer, esta vez por puro placer Duro papel, el que me tocó interpretar Gracias a Dios, a la droga le dije adiós Y han guardado amor para todos mis amigos Me hice mayor, debe ser que no me enteré En mi habitación se oye el llanto de un bebé Con actitud, con actitud de miras No papi juz, con tralitud de liras No en el rap, no en estas de giras No es verdad, cómete las mentiras Qué bendición, bozo ya de tu rendición Dulce razón, ya no ofrece resistencia Dulce razón, ríndete a la evidencia Superación, que sabes tú de mi ciencia Es muy difícil, caminará a mi lado Enamorada de un cruel examinador Mira mi cara, mirada de paranoiado Obsesionado, por no perder un rap Mirador, tú que me has visto Escribiendo este disco Preparando la segunda llegada de Cristo Desticiado, deprimido, exhausto Comportamiento irascible y nefasto Voy a grabar y voy a arrasar Con todo, ya la voy a amar Vas a abrazar mi trono Analizar, canalizar, banalizar Catalizar, voy a encontrar el modo Estadística, de la física Elasticidad, de la lírica Es mi actividad Estabilidad, llena mi vida Mi estabilidad es la mínima De aquí mi rap Bien caótico, estrambótico y raro Exalcólico, pedagógico, faro Melancrónico, metafónico, disparo Paso mi paro y tras conquistaros voy a daros Testimonio de mi territorio Emporio, dinosaurio, que custodio Episodios, gravitatorios Con los folios Tu laboratorio es mi escritorio Eligmático, carismático Rey, en mi ático Suenan clásicos all day So who's gonna take the weight? I'm so heavy Ready to make your booty shake Baby, can we maybe? Hacer el amor Crazy lady, suelta ya el acelerador Don't push me Because I'm close to the edge I'll walk through peace Que sepan who is the best Free the rockers Mas no te choques con mis bloques No es mi nombre No creo, hombre, me dio Que no crees So fresh Eso sí, ya lo ves Y cuando vuelvan violadores Pues multiplica esto por tres No sé Qué voy a hacer Tengo demasiados flows por aquí Estoy pensando en dártelos a ti Pero aún así No sé Qué voy a hacer Yeah Chequea el hype Desubicados Dejo MCs perjudicados Resultado De un buen párrafo ejecutado Lo he complicado He mandado un comunicado No te ha llegado Estás oyendo al resucitado Toca mi herida Está cerrada Besa mi cara Vuelvo a la vida Porque así escrito estaba Qué maravilla Cuando más lo necesitabas Llega a tu orilla Un mensaje de jabat Vuelve a soñar Más deporte y menos fumar Vuelve a sudar Más hacer y menos dudar Para mis fans Un gran amor Les mando A los demás Esto es lo que les cansa Sé Que voy a hacer Yeah Oh Yo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!